Luego del video que se conoció de Medina haciendo referencia a su deseo de ser transferido. Surgió el debate sobre las palabras del mediocampista de Boca y sobre la responsabilidad del club en la filtración de ese video. Como siempre, te dejamos todas las posturas para que nos comentes cuál es la tuya acerca de este tema. Abre una ventana, una ventana que yo, dirigente, yo me recontra caliento. ¿Con quién? Con el futbolista. Yo me recontra caliento. El pibe es un señor. Medina es, además, un perfeccionista. Además tiene razón. No duden de si Medina quiere a Boca, porque te digo... Medina es muy querido de Boca y es fanático de Boca. Y después... Fanático. Pero él también mira su futuro. Tiene que mirarlo. Pero Seba tiene 22 años. Los clubes de Europa, al 23, al 24 ya no tenés chance. Lo que pasa es que también entiendo, por el otro lado, Boca, que no quiere desarmarse. Boca ahora no puede desarmarse. Porque no quiere desarmarse ahora. Yo quiero jugadores con sentido de pertenencia. Si yo fuese dirigente, yo no soy dirigente. Yo no jugó ese partido Medina-Boca. A los dos minutos está fuerte. Pero pará, pará. Y sí, porque quiero jugadores con sentido de pertenencia. No, no dijiste por eso. Sí. Dijiste que los vendidos por la oferta. No, no, no. Dijiste que los vendidos por la oferta. Con sentido de pertenencia. Me acuerdo una frase de Diego una vez. ¿Eh? Me acuerdo una vez que Maradona dijo. Bueno, el que no quiere estar en Boca, que se vaya. Yo me quiero ir. Si te querés, andate, hijo. Y acá. Acá no. Acá no. Acá yo personalmente, con 20 años de carrera, se dedica a lo mismo. No voy a soportar más. Y como capitán de Boca, no voy a soportar más que se diga. Si me voy, me da lo mismo. O si me quedo, me da lo mismo. No. Si te da lo mismo, andate directamente. Acá en Boca no te queremos. A mí eso me parece que está bien. Está bien. Cada uno elige lo que quiere. La pregunta es por qué él siente que si no se va ahora, no se va más. Varela, ¿tiene sentido de pertenencia? Sí. Un montón. Pero hubo un momento que lo tuvieron que ver. Es más, ¿de qué él me dijo? Medina, no me dijo. Le pregunté, ¿querés irte? Sí. Bueno, para mí Medina va a hablar. Tampoco dijo algo grave. No dijo, no, acá estoy mal, me quiero ir. Está dicho de una manera coloquial que chocamos. Ah, bueno, pero es un deseo. Lo tienen todos. No me voy mal. No me voy mal. Pará, pará, pará. Si no me venden neta, no me venden mal. Ustedes piensen lo que quieran. Piensen lo que quieran. Yo seré un antiguo, un romántico, un viejo. ¿Sos romántico gringo? Sí, totalmente. A mí que haya dicho, me voy a quedar toda la vida acá. Yo le diría, Medina, ¿dónde vas a estar mejor que Pocah? ¿Qué vas a ir al penerbache? Si no se va ahora, no se va más, Juan. Es muy joven todavía. Claro. Si mantiene este nivel, si no se va ahora, se va a ir pronto. ¿Y por qué sentirá eso, Medina? Porque yo creo que todo jugador tiene el ansia de progresar y ante una oferta importante piensa que es el momento. Sí. No lo veo mal para nada. Es un deseo, no es... No, no me gusta, no me gusta que los jugadores digan eso. Eh, no, está bien. No me gusta, no me gusta que los jugadores no tengan sentido de pertenencia a Pocah. Porque después te hacen la diferencia dentro de la cancha cuando sientan la camiseta. No veo mal para nada lo que dice. Me parece que no es para hacer ninguna historia. Claro. No es para hacer ninguna historia. Creo que todos los jugadores del fútbol argentino, sobre todo los jóvenes, quieren dar el salto y posiblemente él debe considerar, porque ya tiene, mira, 150 partidos en primera, más de 150 partidos en primera. Tengo la duda. Es el momento de dar el salto. Él tiene 22 años. A ver, él piensa que tiene la posibilidad de irse a jugar a Europa. Considera que ya tiene la experiencia suficiente para poder rendir en otro fútbol. Y creo que todo el mundo ambiciona en algún momento dar el salto. Parece que pasa por ahí. Lamentablemente el de la cámara no entra más. ¡Oh, oh, oh! Y sí. Y sí. A ver, hermano. Ya que lo pensé. Para mí debió. Pero en fin, si me metes en un quilombo así, que sale controlado, alguien de adentro... Él se tiene que cuidar. No te quiero más. Él se tiene que cuidar. Pero también lo tienen que cuidar, ¿eh? Él queda puesto ahora. Él queda puesto porque dice que se quiere ir. Pero es una conversación y un deseo que lo tenemos todos. Igual, pero no puede ser algo. No es en contra del club. Bueno, pero lincha, ¿viste? No, pero por eso no es... A veces nosotros hablamos no en contra del club, sino de quién lo maneja. Está radiado. Ahora, escuchá. Es un peligro, ¿eh? No, es el canal oficial, Oscar. No, no, bueno. El canal oficial es un peligro. Es un peligro. Porque vos estás en una charla y hablas del consejo. Cualquier cosa que no te gustó del consejo, te echan a la mierda. No es muy normal estas cosas. Lo que pasa es que los jugadores tienen que saber que hay todo el tiempo... ¿Qué? Entonces voy al vestuario y tengo que estar... No, no. Llego, no es ni buen día. Pero justo era un entrenamiento abierto. Me cambio, entreno. Claro. Me vengo, me baño, me cambio, callado la boca y me voy a mi casa. A ver. A ver, ¿para qué te graban? No, no está bueno. ¿Cómo fue? A ver, Emi, contán. A ver, Boca lo que suele hacer es subir imágenes en sus canales, el canal de Boca, el canal de YouTube, es subir imágenes de entrenamientos con ruido, con sonido ambiente. Claro. Está buenísimo. Así se escuchan desde indicaciones para Martínez y, de hecho, tiene... Sí, para mostrar la intimidad, justamente siempre en campo, siempre entrenamiento, no vestuario ni nada de eso, parte de la intimidad. Y se escucha, justamente, los sonidos y lo que hablan los jugadores. Entonces, hasta tiene más likes y tiene más visualizaciones eso que si vos pones el entrenamiento con música, por ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo viene haciéndose bastante. Es mío. El punto es, justamente, con la mala suerte de que ayer... Perdón, yo lo termino esto y ya te digo. De que ayer, justamente, toman la imagen de Medina y Merentiel, bueno, y sale esta charla que ustedes observaban, que, la verdad, se escucha muy bajo, pero lo cierto es que cuando pones atención en esa parte, ahí se escucha y logran delucidar lo que ustedes pasaban recién. Pero tengo una duda. Igual que no es nada nuevo, ¿eh? Perdón. Nosotros venimos sosteniendo hace mucho que hay una intención de Medina de ser vendido. Igual yo pensé que era en vivo. No es, está editado. No, pero... No, está bien, por supuesto, pero aparte, ¿cómo se ve en Medina? Ahora, ¿el video es una transmisión en vivo? Sí. ¿O está editado? No. ¿No qué? No, no, no. Se transmite habitualmente... Eso es claro. No, no es en vivo. Habitualmente se hace toda la hora de lo que es el entrenamiento y no es en vivo, y se selecciona minutos. Claro. No lo escucho nada. No es lo mismo. Ah, no se selecciona. O sea, porque en vivo se puede filtrar... No, no, no. No, no, no. Pero paren, es otra cosa. No se nos fue mala suerte. Pará, pará. Si se selecciona... Pará. Déjame aclarar porque hay dos cosas. Se selecciona. Una cosa es, en vivo está hablando, que puede hablar, la verdad que hablamos, nosotros hablamos en los cortes, hablamos... Y no lo podés evitar. Hablás. Claro. Y si estás en vivo, pasó. En vivo y bueno, o sea, lo que Dios quiera. Claro, claro. Ahora, si es un material que tenés vos... O sea, si elegís que eso sea. Podés evitar que salga. Claro. Cuánto menos una torpeza. Total. Eh... Cuánto menos. Es una imprudencia. Es una imprudencia. Es porque queda puesto el pibe. Lo que no tiene que salir. Eso, el tema. Ahí donde voy. Ahí empezó a arruar con el resultado. Si te va bien, no pasa nada. Si te va mal... Si te va mal, se quiere ir. Si a él no le conviene que salga el tema para... Y justo salió el video ese. Qué cosa rara. Es que para que lo vaya a hablar, es una cuestión fundamental para que se pase la negociación. Un error. ¿Y error qué? Que salió al aire, decís vos. Y error... El error fue, en principio de boca, de no supervisar esos comentarios, lo que se ve al aire. Pero también hubo una persona que se tomó el trabajo, no se sabe quién fue exactamente, esto nace en las redes sociales, de puntualizar en esa declaración, subtitularlo, subirlo y que se haga viral. Pero ese... Error de las dos partes. De boca... Y justo cuando sale esta charla, se hace viral y todo, sale toda esta información. O sea, hasta puede pensarse de un aprovechamiento que está bien del chico o de su representante para, bueno, ya que salió esto, vamos con todo. O sea, las ofertas estaban, no es que llegaron hoy. No, del jugador no creo, Ari. Sí. ¿Y si el jugador fue a hablar con el consejo? Igual haría una declaración. No, pero no del video. No del video. No del video. Es un video como dice Ezequiel de nueve minutos. Al jugador lo expone un video así. ¿Lo expone? Sí, por más que no dijo nada. Para mí no dijo nada. Es algo que nosotros hablamos cotidiano, siempre, pero para la fuera. Está bien, pero no... El jugador no le gusta que pongan algo privado encima del club. ¿Pero no lo ayuda para la posibilidad de irse? No, 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 porque acá está. Jugás, jugás, jugás expuesto siempre. No, pero... Están los jugadores. Fueeees. Ver Sí. Husお chainé.